Miren amigos, les hice una recopilación de monedas, unas poquitas que son Nada más son cuatro, dos son dos, dos que serán pirrias, como se llaman estas, o dos de Israel No sé que significa la P, pero son ERI, 1978, aquí está el ARPA Así ya la voy a enseñar en otro video, yo creo que sí, pero esto no creo, miren 1981, Singapur, de 10 centavos, bonita moneda esta, más del caballito de amar, mira Está bonita también esta, se me acabó el tiempo, Italia, esta me la había enseñado en 1940 Mira, quien es esa, Vita M III, ese Manuel III, se me hace La última, se me está acabando el tiempo, creo que ya se me acabó, República de Chile Un peso, 1976, casi casi parece que tiene un poquito de plata Espero que les guste mis videos, y no se olviden de poner like y subscribe si les gusta por favor Gracias